Fuertemente por allá en Oaxaca Y lo traemos nosotros por acá A mi gente bonita, cambiadora de Oaxaca Claro que sí, así es que Vamos a dar inicio, vamos a dar inicio En esta bonita, en esta bonita noche Allá para toda mi gente bonita De Nochiztlán por ahí que es Fortín, que es compadre por ahí, ayúdeme Fortín el Alto, eso Allá especialmente para la gente de Fortín el Alto Que está de fiesta, allá para toda mi gente De Oaxaca por allá, la gente Por ahí de Guerrero también que venga Por allá los que vienen de fuera, por ahí los que nos visitan De Madera, de Fresno, por ahí De algunos otros lugares, así es que Vamos a avanzar con nuestra música Y dice más o menos Yo soy aquel fracasado Que a México he regresado Por culpa de mi ambición Soy otro más deportado Yo fui el que dejó mi rancho Por irme Para el otro lado Allá para mi raza de Oaxaca Y dice Yo soy aquel fracasado Que a México he regresado Que a México he regresado Por culpa de mi ambición Soy otro más deportado Yo fui el que dejó mi rancho Por irme Por irme Por irme Para el otro lado Cuando anduve en malos pasos Mujer estuve de mal Amigos todos los días Conmigo querían andar Hoy que estoy de fracasado Nadie viene a visitar Ahora que ya he regresado Encuentro todo cambiado Mis pobres padres murieron Y mis amigos también me olvidaron Y la que fuera mi novia Con otro ya se ha casado Y no es bueno confiar Pero es mejor No confiar con Pita Los años largos pasaron Cuando estuve prisionero Les cuento a todos mi historia Por andar atrás del dinero Y nada más por confiar En un amigo sincero